blanca nieves y de mínimos cuál elige usted señorita ya estamos entrando aquí en la escuela y ya están los nervios y usted que siente señorita no te vas mi amor tenemos que esperar ella ya se va ya nos quiere dejar que es la lloradera yo quiero llorar buenos días pues se llegó el día el gran día ayer no me dio tiempo de elegir como qué es lo que se iba a llevar dalia pero ahí también este vestidito yo creo que este vestidito va a estar perfecto no 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 te gusta este porque no ay dios de mi vida dios de mi vida esta niñita ok la señorita dice que quiere este vestido de princesas les cogimos o elegimos este short gris que son como unas licras pues yo creo que esta niñita si va a ser más difícil que leilán de ella si va a tener que elegir ella su otro no te olvidó la mochila se te olvidó la mochila de veras señorita tu mochila primero que nada vamos a cambiarnos ya nos cambiamos a ver señorita tenemos dos opciones tenemos de blanca nieves y de minimaus cuál elige usted señorita de blanca nieves porque te gusta y la de minimaus no se te hace bonita mira esto tiene también aquí el guantecito de minimaus que vamos a ponerte tu ropa allí porque me voy a matar mira aquí también hay otra bolsita aquí así si la puedes abrir a ver esto es para mi dedo que está tuya ok a ver señorita mira estas dos son minimaus dios de mi vida a ver que se quiere llevar sus colores de minimaus pero ya en la escuela ellos te van a te van a dar no porque me van a ver a dos dedos pero no vas a perder nada ok ok vamos a ponerle esto en su mochila si me lo voy a hacer para que alguien no me lo vaya cortate ahí oh dios lo vas a cuidar para que nadie te lo ruba es que la vez pasada que se llevó su loncherita nos sentamos a conocer a la maestra y en un ratito de tantos niños agarraron su lonchera y sabe donde la pusieron como que pensaron que era un juguete y ya después que buscamos estaba dentro como del refrigerador era la mochila que lleva mi niña ya sé que le voy a poner le voy a poner este con este porque tienen que llevar un cambio extra entonces esto está perfecto esto se lo voy a dejar en su perfecto en su mochila en su mochilita gracias señorita si dice la señorita que ella ya comió que ella no quiere comer porque va a comer en la escuela su lonche y le decimos que no que tiene que comer aquí en la casa porque la escuela nomás es un snack nomás es snack se lo iba a poner aquí pero no me gusta se mira muy gordo como que le quiero poner otra otra bolsita nomás para esto para que no se lo esté extendiendo pero bueno a ver señorita vueltete ay ya te pusiste tu mochila dios de mi vida ya chiquitito ya quieres llorar vaynos señorita a peinarte rápido aunque ya se nos está haciendo tarde quítese la mochila por miento señorita ok no está muy apretada para hacértela un poquito más para abajo si está apretada como un poquito ok ahorita te la hago así ok señorita ya a ver señorita que quiere usted de peinado quiere el pelo suelto o le hacemos dos colitas o dos trencitas como el elani quiere decirte el elani una cola nomás vamos a hacerte dos colitas aquí enfrente ok y tres colitas tres una aquí otra acá y otra atrás como una gana acá y una tiquita aquí aquí andamos como papás luchones ya no se me gusta ir la señorita no se quería bañar ¿la bañaste? sí a ver a ver el otro pie y le digo ándale le vamos a hacer dos trencitas a lo mejor así la dejamos o a ver si le hacemos su colita atrás es que Dala tiene tan largo y tan pesado el cabello que ella una hora y se despeina y me ha funcionado que estas dos colitas no se las quita y ahora me lo cortan el tuyo el sello todo qué tú me lo cortan el tuyo el sello así te lo sube con un lastrío vamos a poner estos manitos bueno señorita está acabando usted este plan mi amigo me lo cortan y me lo cortan ¿te apretan? ¿ya? ají te gusta quiero comprar más de estos botrecitos pero en diferentes colores ahorita le lucería un blanco pero pues no tiene y aquí tenemos sus dos perfumitos a ver señorita cuál se quiere llevar usted ¿qué perfume quieres? a ver el team marín de Don Picué Cucar Macaratitre fue yo no fui ese fue a ver pues vámonos que ya va a ser tarde así así déjatele ¿ya? ¿ya te echamos perfume? no wow hey pero tú ¿para qué te pones perfume? ¿para qué tienes que goler con esto? ¿ah? tú puedes poner perfume wow la señorita dios de mi vida ¿qué? dale oye su lonchera por acá quita su foguito aquí está la lonchera y le pusimos el día de hoy el huevito manzana y mandarina con esos de Mickey Mouse también listo su juguito que se lo voy a poner aquí arriba y su agua listo cámela señorita su lonchera señorita si puede con todo si puede o no puede dios de mi vida vamos a agarrar nuestra bolsa y listo vámonos yo creo que nada nada se nos olvida la dale se me acercó para darme el beso y decirme va y yo no yo también voy contigo y este chiquito también va a ir o qué sí voy a estar listo amárrate pues una cosa ¿estás cantando señorita? ¿qué está cantando? vámonos ajá ajá ya estamos entrando aquí en la escuela y ya ya están muchos niños muchos niños y yo ya se me llenaron los ojos de las grumas y todos los papás nos volteamos a ver como de y usted ¿qué siente señorita? ¿qué? yo también te caro mucho pero todavía no pero no te vas mi amor tenemos que esperar tenemos que esperar canija tú tienes ya ella ya se va ella ya se va ella nos quiere dejar sí me voy a tomar mi porque me voy a pegar me estoy ay dios también ¿a dónde me voy a pegar? Dalia mira vamos a hablar Dalia mira Dalia ven bueno mira nosotros te vamos a dejar un ratito aquí y nosotros nos vamos a ir a la casa ¿ok? al ratito vamos a venir por ti para que no te dé miedo ¿ok? ¿ya sabes? así como Leilani la vamos y la dejamos y después pasamos por ella ¿ok? ay el chiquito ya está llorando quiero ir a su escuela ¿quiere ir a la escuela también? ajá que cara mucho que rico huele no me huele rico ¿no te vas a poner triste? no ok vámonos pues tu lonchera señorita oye ese es suave suave sit sit él quiere ir dile bye suave bye ay ay también le das besito ay dios ya dije espérense señorita ¿vas a llamar alante? ¿ya? ¿sí? no sé porque me tenía agua aquí estamos tristes porque como la transferimos de escuela y estamos mirando que todos los niños traen un proyecto un proyecto sí y mi dale a no traer cartulina y pues ¿qué pasó? tenemos que traer proyecto pero no lo supimos hasta aún ¿cuándo fue cuando lo cambiamos? como el jueves el jueves apenas no nos dijeron no nos comentaron a ver busca busca el gafet que tenga tu nombre ¿puedes mirar? ¿cuál es tu nombre? ¿no sabes cuál es tu nombre? o sea mira como la letra de tu nombre es que nos dijeron que cuando vinieramos teníamos que agarrar el gafet pero poner como que la enseñáramos a ella para que fuera relacionándose con su nombre ese es mira si lo miras bien para que te lo aprendas mira así empieza la primera y luego es así ¿ok? ¿a dónde vas señorita? espérate espérate aquí mejor dámelos para que no se te pierdan ¿ok? no acá en tu mochila pues ¿lo pongo en tu mochila? listo ahora sí dame mi besito señorita ¿ya te vas a poner triste? ¿qué? ¿cómo estás? ¿qué? no te vas a poner triste ni que nada sí sí ¿qué te va a hacer el besito? ¿qué te va a hacer el besito? te amo mi amor ¿ok? es mucho caso a las maestras si te portas bien ¿ok? es como un balcón es un tipo de balcón así sí sí no 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 a ver ¿qué es Lani? ¿qué? ¿qué? el nombre ¿qué? ay sí ¿sabes? ¿estamos bien? no, no, no lo sabía no he signado nada porque no es el domingo aquí mira, agarrala de aquí así, sí, sí sabe la señorita ya te quitaste el suéter ay Dios ¿estás emocionada? aquí te vas a quedar un ratito ¿ok? ¿hortar la mujer papá? ¿aquí? wow señorita 16 helados? wow creo que es la lloradera, pero yo quiero llorar pues nomás está uno llorando no, son tres oh ya, la otra niña ya también mi dale que está ahorita hasta que nos vayamos que no nos vayamos, ahorita estamos adentro dale anda hablando con la niña, dale que anda a hablar con ellas como ¿por qué lloras? es que dale ya, como ve que Leilani la llevamos y todo sabe de la rutina como ella sabe que vamos a a venir por ella entonces yo creo que ya wow Dalia ¿estás jugando con la papá? wow pues ya estamos aquí en el carro ¿ahora qué vamos a hacer Evo? tres horas para nosotros a letras ¿cuáles? tres horas mira, son las nueve y media casi ah, pues dos horas y media con dos horas ahora una vuelta a la moto ¿qué les iba a decir? le digo Dalia, adiós y me hace mira chévere ella bien despreocupada ya te dice ya vete y un aguitado pero no es un derrinche como hizo su papá cuando la dejaron en la escuela pero bueno, tú también ya tenías a Adelia pero vos sabes es que ella ya quería venir igual Leilani así fue y ya nos dieron también nuestra hojita de el proyecto que tenía que traer lo podemos hacer con fotos o dibujando ¿verdad? pero lo vamos a hacer con fotos yo creo y pues ya llegamos a la casa y que creen sí, a limpiar se siente una sola ¿verdad? ah no, pues mi amor pero si yo si el Jelis estuviera en el trabajo y yo estuviera sola sí me sentiría así como que llorando pero primeramente ellos ya mañana primeramente ellos andamos esperando un email para ir a trabajar pero bueno por eso siento yo que no es así y ya mañana Dalia se queda y el miércoles va jueves no viernes sí pues ya nos bañamos ya nos cambiamos y se llegó el momento ya hicimos mi fiesta vámonos por Dalia no ocupo mi bolsa vamos a ver qué nos dice Dalia a ver cómo le fue en su primer día y aparte que me siento nerviosa porque no sé si me haya perdido algo de la lonchera si me vayan a decir que que me vayan a decir así como que sabes no puede traer palillitos yo creo que si no se los voy a estar poniendo porque si me da miedo no crean que no los dejan compartir comida pero de todos modos si me da miedo que un niño pues no sé o Dalia ay mira mi mire ese no sé entonces yo sé que si hablamos con ella pues no lo va a hacer pero para prevenir cosas para poner un accidente no lo va a hacer no lo va a hacer no lo va a hacer ¿te gustó mucho? no ¿se te hizo largo o se te hizo poquito? muy largo ¿largo? ¿y qué hiciste hoy en tu día? ¿qué hiciste? qué bella Dalia mira ¿por qué te estás despeinando? a ella no le gustan los peinados mira ya salió ya le dijo ya la mura acá, acá, acá ahorita vamos a hablar tú y yo muy seriamente porque se quita el peinado tíralo 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 Dios de mi vida esta niñita le comen las ansias de revisar qué trajo y qué no se como todo quiero saber señorita ¿te comiste toda tu comida? ¿sí? ¿qué dejaste? ahorita vamos a mirar ahorita vamos a mirar y los dos tú y papi los dos vamos a mirar oye señorita pero ¿y si te llenaste o no? no no te llenaste que se va a llenar ¿y si te alcanzó el tiempo? ¿te alcanzó el tiempo? pero me encantó mucho ¿sí? ok me encantó entonces mañana te ponemos más más ¿comida? sí una grande una grande una grande ok señorita ¿quieres espongebob? ¿espongebob? ¿mañana quieres espongebob? señorita señorita vamos a ver usted que se comió de su lonche a ver déjalo abro lo voy a abrir yo o lo voy a abrir todo ¿tú? a ver espérate 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 ¿te tomaste el agua? ¿no te tomaste nada? sí te tomaste la mitad a ver hasta abajo ¿qué? no no se lo tomé ¿te acabaste toda? el huevito mira 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 no trajo absolutamente nada para atrás ¿y los palillitos? buen trabajo uno dos uno dos ah le preocupa más los palos ay ay diría Dalia diría Dalia mira aquí quedó huevito y que te dijo tu maestra de tu lonche siéntese señorita ¿ya te dijo tu maestra de tu lonche? ¿te comiste tu juguito? ajá ok y lo tiré a la batalla ¿lo tiraste? ajá a la batalla muy bien señorita perfecto ay ya voy a hacer suena suena por el tardo ¿y qué hiciste hoy en la escuela? cuéntanos se me hace que llegó volada no a nada jugando llevó un círculo ¿en un círculo? ¿en un círculo? ajá ¿y qué más hiciste? ¿cómo se llaman tus amigos? no ya no me acuerdaba porque ya lo dijeron y no me acuerdaba ya no te acordabas porque ya lo dijeron ajá y ya no te acuerdas ajá ay señorita ¿y fuiste al baño? ajá porque tenía que ir ¿tenías que ir? ajá ¿cómo le dijiste a la maestra? ajá tocó ajá tocó ajá ajá ¿qué dijo la gringa? ¿cómo dijiste? tengo que llaman pero ¿cómo le dijiste en inglés? a la maestra ¿cómo le dijiste? party party ¿ah? party party? ajá recogiste todos los juguetes ¿recogiste todos los juguetes? ¿y le hiciste caso a la maestra? ajá ajá ok señorita ¿y qué más nos cuenta sobre su día? nada ¿y hubieron niños que lloraron o no? no una niña lloró una niña lloró una niña lloró ¿y tú no lloraste? no ¿por qué no lloraste tú? porque no ¿y cómo se llama tu maestra? ¿la otra? ajá ay dios de mi vida ay deje ajá pues parece que el primer día de Italia fue todo un éxito ¿verdad señorita? ajá ¿te la pasaste bien? ¿te gustó la escuela? ajá ¿quieres volver a ir? ajá ¿y te gustó la maestra? ajá ¿es regañona? ¿cuál? ¿tu maestra? ajá Janet se llama Janet ¿verdad? sí sí se llama Janet ajá ¿y tu otra maestra cómo se llama? Melati ¿Melani? ¿Melati? a ver pero voy a decir que es tu nombre ok ok porque digo que era Maggie Maggie ajá wow señorita que buena memoria tiene usted diles bye 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 besitos aye super diseñanes excelente lunes excelente lunes jaja 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 ¡Gracias!